¿Qué tal amigos? Sean una vez más, bienvenidos a Vitamina T Hoy me encuentro en el mercado Mariano Matamoros De la colonia Benito Juárez Y estoy aquí en Caldos de gallina y antojitos Carvajal, me encuentro con la señora Bárbara Que desde 1987 ¿Estoy en lo correcto señora Bárbara? Sí, mil Desde 1987 Vendiendo exquisitos caldos de gallina Y antojitos ¿Cuál es ¿Qué es lo que más vende señora Bárbara? Aquí, bueno, la especialidad Los calditos ¿Pero qué es lo que más le piden? Pues, ahora sí Que se gusta Unos piden antojito, otros piden caldo Oren las dos cosas Antojito y caldo ¿Qué día la encontramos aquí en el mercado Matamoros? ¿Qué días abre usted y en qué horarios? Está abierto desde las 9 Todos los días De lunes a domingo Los 365 días del año Desde las 9 de la mañana Hasta por ahí De las 5 o 6 de la tarde Hasta las 5 de la tarde Ok, bueno ¿Qué es lo que? ¿Quién le enseñó a preparar a usted Las salsas? ¿Quién le enseñó a preparar Todos estos ricos y deliciosos alimentos? Yo Yo los preparé Usted solita empezó Y el sazón ya lo traía Ya lo traía, sí, exacto Pues vamos a probarlo señora Bárbara Vamos a darle Porque me lo recomendaron mucho Me dijeron Están bien chidos estos Este, calditos Vamos a darle a los tacos Donde escuchas lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuchas lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Caminando con tu amor Yo la verdad Como voy a estar degustando mucho Aquí en el mercado Mariano Matamoros Le pedí a doña Bárbara Que me quitara una pieza Me había puesto una pieza de pollo Pero yo le dije Que no, ¿por qué? Voy a estar degustando mucho Y si bien el timbanche está grande Si se llena rápido Entonces Para no, para no andar tan pesado Pero vean este caldo tan delicioso Miren cuánto Cuánto garbanzo y arroz tiene Y está exquisito Ya no necesito llevar sal Nada más tantito chilito Nada más tantito limón y cebolla Pero está delicioso Muchas gracias señora Bárbara Está riquísimo este caldito Bueno doña Barbie Algo que le quiera decir A la gente que nos está viendo En este momento Pues que vengan a consumir su caldo A comer Que vengan a comer rico aquí al mercado Ajá Que sea delicioso Que pasen la gente a comerlo Ya oyeron a doña Bárbara Ya la escucharon Por favor Vengan al mercado Mariano Matamoros Si tienen hambre Tienen antojo Andan crudos Si quieren un caldito Bueno Para qué le buscan más Aquí está bien No se vayan Seguimos en Vitamina T Pues seguimos aquí en mi mercado Mariano Matamoros Ahora me encuentro con el señor Manuel de Super Tacos Y la verdad es que Un buen amigo también Manuel de la Tortillería La Campesina Me lo recomendó bastante Me dijo Tienes que ir a los Super Tacos De don Manuel Vamos a probar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están tres años ya en el mercado Don Manuel? Sí Tres años y Parece que hemos tenido éxito Porque la gente Ha venido a probar Y se van contentos ¿Cuál es la especialidad De la casa don Manuel? La especialidad Tenemos el Super Tacos Que es Arrachera Camarón Y tocino Es la especialidad Y los tacos Ahorita manejamos La comida corrida Como son las emoladas Enchiladas Chilaquiles Con bistec Con arrachera Con suadero Con lo que el cliente guste Todo Tenemos un poquito de todo Ahorita usted me está invitando Unos al pastor Muy rico Espero que le guste Y no se va a arrepentir Yo lo sé ¿Qué días abre usted Señor Manuel? Estamos abriendo De martes a domingo ¿En qué horario? De 8 a 6 de la tarde Es locales 132, 133, 134 Dentro del mercado Mariano Matamoros Y la verdad La verdad La verdad Eso se ve muy bueno Sábados y domingos Pozole y pancita Rico pozole y pancita Al gusto Perfecto Veo que también venden Bueno El super taco De arrachera Camarón Queso y tocino Que nos había mencionado Tacos de cabeza Tacos de suadero Longaniza Pastor Tripa Chistorra Arrachera Volcanes Bueno Hasta tortas de suadero Y una gran variedad Que estamos Viendo aquí Algo que le quiero decir A la gente Que nos está viendo Ahorita en este momento En el vitamina T Pues los invitamos A que nos visiten De 8 de la mañana A 6 de la tarde Sé que no se van a arrepentir Hay buen servicio Con las meseras Y el servicio de la cocina Servicio express Rápido Aquí vienen Y rápidos Vienen con hambre Vienen crudos Es para salir de volada Yo conozco Muchos crudos Que vienen aquí A bajársela Por lo mismo Pues bueno Muchísimas gracias Señor Manuel Seguimos aquí En mi mercado Mariano Matamoros Todavía no se vayan Seguimos con más En este video La gente que nos está viendo Por cable Estamos en un comercial Bueno vamos a un comercial Y los que nos están viendo Por internet Seguimos Caminando con tu amor No hay nada alrededor Y aquí no existe el dolor Y un sueño compartiendo el corazón Caminando con tu amor Para todos los fans De los tacos al pastor Están muy chidos Vengan aquí al mercado Mariano Matamoros A los super tacos Está bien Un saludo con los tacos al pastor Un corazón Un sueño compartiendo Un corazón Reposión